Son las, perdón, 12 y 42. Juan Echegoyen, señores, está aquí. ¿Cómo anda Echegoyen? Para que viene, para que viene. Ahí se abre la puerta. ¿Cómo va, Jorge? Hola Echegoyen, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, lo escuchamos perfecto desde la base de Marambio. Corrió, corrió. Bueno, una alegría escucharte, Jorge, de nuevo. Escúcheme, Echegoyen. Echegoyen. ¿Qué es esto de la crítica de Brandoni a Ricardo Darín? Sí, la verdad me sorprendió. Todo es por la película Argentina 1985. Brandoni dijo, textual esto, en una nota con Osvaldo Bazán, que no sabe por qué Ricardo Darín se prestó para esta canallada. Esto fue lo que dijo. Primero empezó diciendo, después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas. Y después dijo, el gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo. La justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP. Si no, ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Brandoni directamente sobre Darín? Dijo lo siguiente, contó primero que está indignado con esta omisión histórica que yo recién hacía alusión, que ni siquiera quiso conversar con los involucrados en la exitosa producción. Dijo Brandoni textual, si hablo me enojo, ¿por qué un día le voy a decir cómo carajo hiciste, Ricardo, para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía. Eso dijo Jorge, ¿qué te parece? Impresionante. Fuerte, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, claro. A ver, salto a otro tema que nada que ver, pero esto tiene esta lógica de noticiero, ¿no? Sí. Cuénteme, Chegoyen. Virginia Gallardo. Sí. ¿Reveló cuánto tiempo estuvo sin tener sexo? Oh. Exactamente, sí. En medio de confesiones, en el programa socio del espectáculo del 13, en el programa de Rodrigo Lucic y Adrián Payares, Virginia Gallardo dijo esto cuando estaban haciendo una especie de momento íntimo en el programa y se despachó con todo. O sea, para mí, si no tenés con quién, digamos, emocionalmente hablando, la verdad, yo he pasado mucho tiempo sin eso. ¿Cuánto, querida? Y dos años. ¿Dos años? ¿Dos años? Vean, porque casi le he dado confesiones. De verdad, no solo, pero no por hacérmela nada. Estaba pensando. ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Estaba pensando. No, no. Bueno, dos años. Bastante tiempo, ¿eh? El programa de hoy arranca con una frase de la nata que dice, Garchem más. Para vos, Virginia. Está viralizado eso. Está por todos lados. La pregunta es cómo hizo, ¿no? Para estar dos años. Bueno, hay forma de arreglarse, ¿no? Hay que cerrar la gamba. Sí, sí. Qué confesión, ¿eh? ¿Y le creemos? ¿Ustedes se acuerdan así de momentos por ahí de sequía en el tema, no? No, pero nos interesa sobremanera conocer el suyo. Ah, bueno. No, yo soy una persona... Dicen en el periodismo que no hay que ser autorreferencial, pero como la nata me lo pregunta bien hacerlo... Relájese, relájese. No, yo soy una persona muy activa en el tema. Tengo pareja con Soledad y demás, pero estamos bien, digamos. Pero la pregunta era cuánto estuvo sin... Pero esa pareja, usted no nació en pareja. O sea, alguna situación... ¿Qué quiere decir activo? Yo le voy a ser sincero. Yo no me acuerdo algún día que no haya pasado nada. No me acuerdo algún día que no haya pasado nada. Bueno, todos los días. Pero Juan, nunca tuvo una sequía. No digo todas las noches, tampoco todos los días. Bueno, por ahí algún viaje relámpago que uno hace y por ahí no va con la pareja y pasa, pero... ¡Eh, eh, eh! Ah, no, está bien, está bien. Está cubriendo. Pero si no, no me acuerdo. Pero antes de su noviazgo. ¿No al calendario? No, bueno, sí, ahí por ahí. ¿No tuvo soltero ahí? ¿No tuvo un tiempo de carencia? Sí, por ahí sí. ¿Siempre encendido está usted? Siempre encendido, sí. No solamente en la tarde, sino a la mañana, a la noche, a la madrugada. De mañana sobre todo, ¿eh? ¿Qué fecha, eh? Sí, de mañana... Timbossi. 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 Qué fuerte esto, esta confesión. Sí. Pero bueno, lo quiero escuchar usted, Barbano, también. No sé si tiene algo para decir. Yo he tenido tiempo de sequía, pero involuntaria. O sea, no porque no quisiera, sino porque no encontraba con quién. Eso pasa. Ok. Digo, no creo que haya sido el caso de Virginia Garzada. Bueno, pero ahí Castañera te ayuda. Sí, sí. Siempre. Siempre, obvio. Pero hay momentos donde uno quiere y no tiene con quién. Sí, sí, es triste. No puedo creer, los comentarios de García son... No sé si hay alguien en la sala que quiera profundizar, pero... Y va ahí y lo llaman a Sánchez. Hay que hacer un editado de los comentarios de García. Sí, 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 el bocadillo. Comentarios de García. Y así, editarlo allá. Sí. Yo me veo. Escúcheme, Chegollén. Lo escucho. Elegante, confirmó, ya me tiene medio podrido con esto. Una historia de amor con Wanda Nera. Fin del misterio, Jorge. Después de tanto que estuvimos hablando los periodistas de espectáculos sobre este tema, en algún momento salió un video, salió una foto, pero ninguno lo confirmaba. Es más, hasta Wanda Nera hizo un negocio con Elegante en un videoclip de una canción del cantante que se llamó Romántico, pero nunca se habló el tema por parte ni de Wanda ni de Liam Valenzuela, de Elegante, que ahora, una vez conseguida la liberación, está, se ve, despejando algunos interrogantes que habían quedado en el tintero. Esto le preguntaron en Borterix a Elegante sobre Wanda y él contestó. Elegante, perdón, perdón, Rolo, Elegante es que está adentro, fuera. Elegante está libre, Jorge. Elegante está libre. Pasó 100 días preso prácticamente, 94 en realidad. Y vos sabés, Jorge, que en esa casa hay un juez que se llama Gabriel Castro que viene insistiendo con darle la libertad a Elegante prácticamente desde que lo detuvieron. ¿Te acordás que contamos acá cuando le dio la domiciliaria, la Cámara le dijo no, ninguna domiciliaria, cuando le quiso dar una escarcelación extraordinaria y la Cámara le dijo no, ninguna escarcelación extraordinaria? Bueno, insólitamente volvió a la carga la defensa de Elegante, el tercer abogado en realidad que contrata a Elegante, que ahora es Diego Estorto, y pidió una escarcelación de la nada y sin ningún tipo de motivación concreta, y este juez se la dio. Y obviamente esa escarcelación ahora está recurrida por la fiscalía, por el abogado de una de las víctimas, de Gastón Torres, de Leonardo Sigal, se llama, ¿te acordás que le quemaron el auto a uno de los denunciantes? Había riesgo procesal, hubo cambio de declaración de testigos, de víctimas. Había de todo para que no se lo dieran. De todo para que no se lo dieran, o sea, estaba claro que si lo liberaban, todo lo que venían haciendo del lado del riñón de Elegante, como diría Marina, para apurar a los testigos para que no declaren de la misma forma en que lo habían hecho en sus declaraciones iniciales. Con los mismos víctimas, hay una mujer que en un primer momento dijo yo estuve secuestrada arriba del auto, fue a cenar a la casa de la mamá de Elegante, y después se presentó a declarar y dijo, me subí al auto porque tenía frío al auto de Elegante. Bueno, con todo eso el juez Castro repentinamente la semana pasada le dio la libertad a Elegante, que ahora está en la calle y ahora puede escuchar como Guandanara habla del romance. Sí, si les parece, Jorge Rolo, escuchamos al abogado que denunció a Elegante, a Leonardo Siga, al por qué vale la pena, porque denunció irregularidades en la liberación de Elegante. La pregunta ahora es si Elegante, que está tan confiado con la justicia, va a continuar en libertad o si hay lugar en la situación como para que vuelva a ser detenido, ¿no? Escuchá lo que dijo Sigal, el abogado que denunció a Elegante, Jorge. Yo encuentro cosas que son, no sé si llamarlas, yo tengo mucho cuidado, claro, ¿no? Entonces llamarlas llamativas o irregularidades o preocupantes, por ejemplo. Primero que salga una resolución un viernes 20, 45 horas y cuando sale la resolución, antes que salga la resolución ya había 200 motos en la DDI de Quilmes esperando la liberación de Valenzuela. Entonces alguien tiene la bola mágica. Bien. Es grave lo que está contando, doctor, ¿eh? Es grave lo que está diciendo. La realidad es que es la verdad, o sea, yo prendo la tele, me empiezan a llamar de los medios y yo no me había enterado de lo que había pasado, reviso el SIM y ahí en el SIM veo que estaba el cese de coerción. Y cuando prende la tele ya estaban los medios y las 200 motos de caravana con la liberación. Entonces, preocupante. Después, preocupante que no se... Realmente no se cuidó a la víctima. Bueno, ahí está Sigal. La verdad que es llamativo lo que cuenta. Casi como que se enteró él, el abogado que se denunció elegante, después de todos, ¿no? Que aparezca en la televisión y que lo escuchemos en la radio, Jorge. Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara, y me separé ya, se tardó por hacer un año. Y en eso trato de que nos sigamos llevando bien y nos vamos a ver siempre. Las caras, olvidate. Que son familias ya, digamos. Claro, pero pareja no somos, pero nos llevamos peor. Bueno, tuve una sola novia en la vida. Después me separé y a la vez, al mismo tiempo, era famoso ya. O sea, del año pasado hablo. Entonces, ahí como que me pasioné con todo. Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Después lo demás todo de paso, madre. ¿Hablaron de él? Tengo varias personas que así me han quedado de confianza. ¿Hablaste con Wanda o no hablaste en todo tiempo? ¿Al salir? Sí, sí, claro, mantengo siempre el contacto. Bueno, fin del misterio. Elegante y su romance con Wanda Nara en pleno escándalo. ¿Se acuerdan de la separación de Wanda con Mauro Icardi? ¿No? Wanda se separó de Mauro, vino acá a la Argentina, empezó a trabajar en diversos programas de tele, condujo Masterchef también. Bueno, en ese momento concretó su romance con Elegante, ¿no? La pregunta es si cuando vuelva, cuando retorne Wanda, que tengo información al respecto, este romance imagino yo que, como ahora ella está con Mauro nuevamente, la pareja consolidada, ¿se retornará a ese amor o no? Imagino que no, porque sería grave, ¿no? Pero y si ya volvió con el marido. Ya está. Bueno, pero tienen más idas y vueltas, no sé, que un mediocampista en fútbol, ¿no? Como si fuera listo, ya está, decís. Sí, ya está. Va y vuelve, qué sé yo. Por eso digo, por eso digo, habrá que ver, habrá que ver. Alguien me contó que Wanda tiene pensado volver a la Argentina en diciembre. Ajá, ajá. En diciembre. Veremos si esto se concreta, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Morena Real, escuchen esto porque es fuerte, fue inhabilitada en Instagram. Tremendo. Y podría tomar acciones legales para recuperar su fuente de ingresos. No paro. ¿Y cómo te inhabilitan? Perdón, vos vendrías a ser su fuente de ingresos. Bueno, claro. Está grande. Los chivos. Las redes sociales, Jorge. Ah, cierto. Las redes. Si trabajas, si haces acciones a través de las redes. Influencer, correcto. Pero Morena Real que decidió momentáneamente volver a Córdoba. Hay un lío con Morena Real en Córdoba porque la han acusado, sí, la han acusado de robos en el country. La verdad que hay testimonios muy fuertes. Que lo demuestren. Sí, hay testimonios que aseguran, escuchen esto porque es desopilante, realmente cuesta creerlo. Si es cierto, es grave, pero hay personas que dicen que Morena Real en el country donde vive en Córdoba hacía ingresar personas de malas influencias, por decirlo de alguna manera, que robaban en el country con su ayuda diferentes casas. La verdad es grave. Se llama movilidad social, he hecho eso ya. Es gravísimo. Bueno, igual eso es fácil de probar porque debe haber cámaras, ¿no? Sí, supongo, en un lugar más grave. Ah, también. Se armó tanto lío en el country que las personas que viven allí pidieron que Morena Real abandone las instalaciones. Pero sin ninguna prueba, o sea que es un humor. Bueno, imagino que deben tener pruebas. Si esto se filtró a la prensa y esto ha salido, imagino que deben tener pruebas, ¿no? ¿La justicia recurrieron ya o no? Supongo que no. Primero a los medios. Primero a los medios. Primero a los medios. Primero a los medios. Al Bardo. Sí. Y después. Pero bueno, Instagram censuró a Morena Real momentáneamente, Alejandro Chipola, su abogado, ya inició las medidas correspondientes para que le vuelva en su cuenta y pueda continuar trabajando. Jorge. ¿Echegoyen? Sí. Mañana. Sí, mañana. Cuando yo diga Echegoyen. Sí. Usted trate de estar. Sí, claro. Yo le explico cuál es la situación. Yo quedo como un pelotudo, ¿me entiendes? Sí, yo entiendo, Jorge. La gente dice, ¿y quién es ese pelotudo que se llama? Aparte es el primer día que estoy con vos, Jorge, es un papelón. ¿Se da cuenta? Es un papelón. Total. Mantenga el trato de usted. Mañana me voy a poner el despertador y voy a cortar el audio con el Echegoyen de Jorge. Ahí está. No, varias veces. Lo voy a poner 20 veces para poder despertar. Y entrene. Entrene. Muy bien. Bueno, hasta mañana, señores. Juan Echegoyen ahí, haciendo espectáculos. Mañana tempranito. Mañana tempranito. Obviamente. Todos vestidos de vagina. Muy bien. Juan Caparrojo, una cebolla en la mano. Así es. Viendo qué comida nos hará. Chau. Una y diez de la tarde. Me imagino que estará ahí Juan Echegoyen. No se fue, ¿no? Hola, hola, hola. Probando uno, dos, tres, cuatro. Ah, menos mal, porque llegó tarde. Si se va antes ya. Estamos en el horno. ¿Cómo le va a vos? ¿Y bien? Bien. Todo muy bien por acá. ¿Cómo seguimos? Bueno, Paula Chávez, Zaira Nara y este enfrentamiento que ya viene desde hace bastante tiempo. El fin de semana Paula Chávez estuvo en el debut del programa de Andy Kundesov, PH Podemos Hablar, y habló sin filtro del fin de su amistad con la modelo. La verdad que vale la pena tomarse 30 segundos y escuchar lo que dijo Paula. No, yo hablé lo que tenía que hablar, ya lo dije, y ya no quiero seguir en esto porque si no todo el tiempo que hablo y quiero contestar por quedar bien y por no ser poco correcta en tener que decir, no, la verdad que prefiero no hablar del tema. Siempre termino viendo una nota mía en un portal y digo, ya está, o sea, lo que pasó y lo que se dijo y lo que pasó entre nosotras ya... Hablamos de tu pelea con Zaira. Cada distanciamiento no es una pelea. Ah, porque cuál es la diferencia. No, y pelearse es cuando vos al otro no querés nunca más y que te lo cruzás y no lo podés ver, digo, estamos distanciadas y ya. Es la vida misma, o sea, a todos nos pasa y que la vida también cuando vas creciendo te va acercando algunas personas y otras cosas, ya no te sentís tan cómoda y decidís de la mejor manera posible alejarte y creo que ningún vínculo tampoco tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien y cuando nos vamos acercando, tengo 39 años y me doy cuenta que mi cabeza fue como mutando un poco en cuanto a las relaciones, y las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida y vas alejándote y después te volvés a acercar tal vez en algunos años. ¿Pero siguen siendo vecinas? Sí, vivimos cerca. ¿Para ahí? ¿No se cruzan? Sí, nos cruzamos. ¿Qué? ¿Hola, chau? ¿Cómo? Nada, ¿cómo? ¿Hola, chau? No, como si te cruzó vos en el supermercado. Bueno, ahí está. Qué difícil, ¿no? Qué difícil terminar una relación después de tanto tiempo de amistad y encima tenerla de vecina. Me hace acordar un poco a lo que pasó entre Patricia Sosa y Valeria Lynch en su momento. ¿Se acuerdan la pelea del streaming en plena pandemia que Valeria Lynch puso justo el mismo día? La misma fecha. Claro, la misma fecha, la misma hora que el de Patricia Sosa en un momento difícil. Pero bueno, Juan, ahí hay un motivo. En el caso de Paula y Zaira, ¿por qué se pelearon? Bueno, a ver, lo que indican los rumores es que hay un hombre en el medio, que es Facundo Pieres, que tuvo una relación en su momento, hace mucho tiempo con Paula, y ahora fue vinculado, Pieres, ya hace bastante tiempo, a Zaira Nara. Pero cuando le preguntamos los periodistas a Zaira y a Paula sobre esto, prefieren no hablar, no dicen que el enfrentamiento es por eso. Pero bueno, la realidad es que fue un antes y un después, me parece a mí, me da la sensación, cuando se conoció la relación de Zaira con Pieres, fue un antes y un después la relación de Zaira con Paula a partir de ese hecho, ¿no? Pero qué complicado, no llevarte bien ya con una persona y verla, no digo todos los días, pero se la cruzan. Se cruzan permanentemente en el barrio, como recién decía Paula. Igual creo que se saludan, ¿no? Creo que dijo hola, hola, buen día y nada más. Claro, pero yo como puedo... Pero se odian. Sí, sí. Con la peor de las ondas, sí que hace de buen día. Claro, yo exactamente, como diría Marcela Tiner, jamás mejor dicho, negrita. Así que, bueno, veremos si en algún momento Andy trataba de poner un poquito de paño fríos, ¿no? A la situación ahí en la nota, en el programa. Veremos si en algún momento tienen algún acercamiento Paula y Zaira, ¿no? Sería bueno que se amiguen en algún momento porque deben haber vivido tantas cosas lindas, imagino, durante tanto tiempo, que es una pena. A ver, Tini Stoessel, hay un tema sensible con Tini, que lo venimos también contando, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental, ella lo ha contado, que ha sufrido de depresión en algún momento de su vida. Este año, sobre todo, lo ha manifestado en algunas entrevistas, en algunos recitales. Y ahora, en las últimas horas, volvió a hablar sobre este tema y dio más detalles. Porque no importa de dónde seas, no importa que seas muy famoso o que seas súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente. Y si les ayuda de algo decirles que yo todavía, obviamente, sigo en un proceso, pero que vale la pena volver a intentarlo, quiero decírselos, de verdad, en todo corazón. Lo que sea. Es el más final. Mira, al lado de mí. Y porque hay mucha gente que te quiere, que te quiere tu corazón, que te conoce, que te quiere ver bien. Entonces, a mí me emociona mucho. Bueno, que sea el anteúltimo, yo voy a estar compartiendo con gente que me quiere mucho y que me acompañaron en un proceso personal. Y que me ayudaron a crecer un montonazo, un montón, un montón, un montón. Y que crecí como nunca antes en mi vida. Pero la vida se trata de intentarlo todos los días. Y todos los días van a pasar cositas. Pero les pregunto que si lo empezaste a hablar desde el lugar de qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda y crezca y sea una mejor persona, te cambia la forma a veces de aprender. Bueno, ahí está Tini. ¿A dónde? Esto fue en España. No me acuerdo justo la localidad, la ciudad. Pero fue en España. Y la verdad que siempre que podemos, me parece también desde los medios, traer algún testimonio de algún famoso sobre este tema, también está bueno porque da un mensaje a aquella persona que lo está pasando mal. Con respecto a Tini y con respecto a Depol, desde la semana pasada, aproximadamente el fin de semana pasado, se instaló como que podían volver. Se instaló como una reconciliación de Tini con Rodrigo. Pero, reconciliación que no es tal, quiero contar esto, no es tal, si Rodrigo se vio con los padres de, con el padre más precisamente, y con el hermano de Tini, esto es él, después del partido de Argentina, por las eliminatorias que se jugó en Buenos Aires frente a Ecuador, se vieron, lo cual me llamó poderosamente la atención, porque generalmente digo que no se enoje nadie. Cuando digo que no se enoje nadie me refiero a los fans de un lado y del otro, porque siempre cuando uno dice algo salen con todo en Twitter. Nosotros no te conocemos, los fans a por él. Pero, a ver, les quiero preguntar algo. Pará, sos un llorafán. ¿Por qué? No. Yo banco a los fans. Yo banco a los fans. Un llorafándom. Hay una situación. Rodrigo y Tini terminaron. Sí. Cuando uno termina una relación con su pareja, ¿no la termina también con la familia de la pareja en cuestión? Por eso digo que es raro. Y debería, debería, debería. Pero vos entendés también, perdón que me vuelvas a este tema, pero los fans son como los hijos de padres divorciados, y a veces sufren mucho, porque si la pareja fue aprobada por los fans, y uno es un campeón del mundo, me parece, y otra es la estrella que adoran, es difícil. El problema con los fans es que todo lo ven bueno, todo lo ven positivo siempre. Sí, para eso somos fans. Claro, hay algunas cositas que hay que contar a veces del periodismo, siempre, que ellos por ahí no lo bancan, ¿no? Y entonces ahí entra un tire y afloje que no tiene sentido en realidad. Pero bueno, no hay reconciliación hasta el momento. Ahora me llama poderosamente la atención que haya existido esta reunión, este reencuentro del padre de Tini y del hermano de Tini con Rodrigo de Pol, después de la separación. Es raro, diría Barassi, es raro. Capaz que le quedó algún tupper, algo por devolver. Algo por devolver. En Sevilla era, Juan. En Sevilla, ahí está. Por ejemplo, escúchame, el tupper con el que te di la lasaña, me lo devolvé porque es único, es un collection edition. Sí, sí. Bueno, pero marca que tiene buena relación, eso es para destacar. Ahora, ¿cómo le habrá caído a Tini Stoessel? Mal. Mal, dice usted, Barassi. Yo no tengo esa información. Mal. ¿Le cayó bien? No, tampoco tengo la información. ¿Quién dejó a quién? Bueno, labure más entonces. ¿Quién dejó a quién? ¿Quién dejó a quién? Tini a Rodrigo. Tráiganos los datos, no le das preguntas. Es más, le voy a contar algo. Tini a, escuchen esto, Tini a Rodrigo. ¿No publicaban el comunicado al mismo tiempo, con las exactas mismas palabras? Sí, porque ella le ordenó que lo publicaran al mismo tiempo. Un papelón, un papelón lo del comunicado, porque Tini decidió poner exactamente las mismas palabras para terminar con Depol que el mismo comunicado que puso cuando terminó con Yatra, con la misma coma, con el mismo punto, con todo igual. Alt F4. Papelón. Sí, eso demuestra que es ella la que decide y que es ella la que los deja. Sí, es ella la que decide. Empoderada. Según la información que tengo en su momento, esto para los fans de la pareja que por ahí no lo escucharon, Rodrigo le pidió a Tini seguir, o sea, continuar con la relación y ella, bueno, prefirió no seguir por ese camino. Usted está diciendo que ella es muy mala. Atención, fandom. No, 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 yo no estoy diciendo nada. Yo estoy contando la información, García. Pero a ella se la ve muy dolida. ¿A quién, a Tini, con la separación? Sí, sí. ¿Usted dice? Sí. ¿Si lo decidió ella? Bueno. ¿Por qué tendría que estar...? Yo trato de defenderlo, viste, para ser a los fans. Ah, ya sabe, ¿no? Mansilla 2668. Sí, va por él. Ahí está. Bien, ¿qué le pasó? Sí, si en algún momento hay alguna noticia de reconciliación lo vamos a contar, por supuesto, pero hasta ahora no. Sí, Jessica. ¿Qué pasó con el Kun Agüero? Bueno, hay un lío bárbaro en Uruguay con el Kun Agüero. Esto me lo contó el periodista Martín Lema desde Uruguay, desde Punta del Este, porque al parecer, según cuenta Martín, el Kun Agüero protagonizó un incidente bastante escandaloso, con una fan uruguaya, y en presencia de su novia, de Sofía Calcetti, ¿se acuerdan que...? ¿Pero sigue con Sofía Calcetti? Sí, sí, sí. Se habían separado. Se reconciliaron hace poco. Sofía lo había dejado al Kun Agüero. Otra. Otra más. Y, bueno, se reconciliaron. Pero, perdón, yo sé que por ahí esto no lo toma bien el Kun y tampoco Sofía... Mirá que acá somos fans del Kun. Bueno, ahora tenés un fandom presente, que no es lo mismo que Twitter esto, acá se revolean sillas. El campeón del mundo no eres causa. Para mí van a durar poco. Feliz cumplemes a los campeones del mundo, por cierto, nueve meses. Ah, mirá, bueno, feliz cumplemes. Para mí van a durar poco Sofía y el Kun, para mí. Espero que no, espero que equivocaron. Pero, ¿por qué dice eso? Y por qué... Ahora le voy a contar la información, porque lo que a mí me dicen es que en Uruguay ellos estuvieron, obviamente, dando vueltas por la Rambla, por shoppings y demás, y me contaron que los vieron un tanto apartados. ¿Qué quiero decir cuando digo un tanto apartados? ¿Cómo apartados? ¿No hay la mano? Bueno, a eso voy. El Kun Agüero, al parecer, por lo que a mí me dicen, por lo que cuenta Martín Lema desde Uruguay, él intentaba darle la mano y ella no le agarraba la mano. ¡No! Le soltó la mano. Le soltaba la mano literal. Entonces, bueno, no se los veía muy contentos, no se los veía muy conectados en Uruguay. Por ahí estaba Calencho en el momento, pasó algo y nada más. No salís a pasear con un tipo que te separaste. Bueno. Se habría peleado en el momento. O capaz que hacía calor, viste, que te suda la mano a veces. Sí, también. No sea temerario. Sí, sí. Y con respecto al incidente en el shopping, parece que el Kun y Sofía fueron a buscar ropa, fueron a comprar ropa, y una chica que atendía en el lugar le pidió una foto, ¿no? Ella era una fan del Kun Agüero, le pidió una foto. Yo también le pedí una foto al Kun. Y el Kun le dijo este textual, no me jodas, vengo a pasear con mi mujer. Ah, no. Y no se quiso sacar la foto. Bueno, ¿eso lo dijo Lema también? Esto lo dijo Lema. Nuestro enemigo Lema, que miente sobre el Kun. El Kun jamás diría eso. Bueno, Martín siempre maneja muy buena información. Ahora, sucede algo raro también con el local donde compraron el Kun Agüero y Sofía. Era el local Sara, por lo que me contó Martín, porque de Punta del Este, de un shopping en Punta del Este, y me decía que lo rajaron del shopping a él. Cuando fue a buscar información, porque quería sacar al aire a la fan, lo rajaron del lugar y no le permitieron hacer la nota periodística. No sé, el local intentaba por ahí cuidar al Kun Agüero de esta situación. La verdad que desconozco eso. Pero bueno, raro, la verdad raro. Y aparte me contaba Martín que aparentemente en este lugar le dijeron a la chica, mirá que si hablas y haces público esta situación, no vas a seguir trabajando acá, porque no queremos escándalos. Así que, bueno, veremos qué pasa con esto. El Kun Agüero no dijo nada hasta ahora. La noticia se ha replicado en diferentes portales y todavía no ha salido a aclarar nada. Esperemos a ver qué dice. ¡Kun Agüero, papá! Con respecto a esta situación, ahí estaba. La que va a empezar un programa nuevo es Laurita Fernández, chicos. En el 9, ya lo aviso Calbro. Lo aviso Marina, exactamente. Va a arrancar el 2 de octubre. El programa se va a llamar Bienvenidos a Ganar. Vamos a escuchar la palabra de Laurita porque cuenta algunas cositas del programa y después les cuento el detrás de escena de cómo es la llegada de Laurita Fernández a el 9. Hermadísimo, en octubre volvemos con Bienvenidos. Teníamos ganas de traer una propuesta así, de juego, de divertido. Un poco lo que es el espíritu del programa que ya muchos conocen y que esté esa propuesta al aire. Volver al 9 también. Ay, yo trabajé tan bien. Lo dije siempre. Cada vez que hemos podido hablar, lo dije. Conozco a, bueno, la mayoría del equipo técnico, del equipo de producción, de los directivos, de todos allá. Y solo más. La verdad, yo pasé cinco años increíbles. Así que estoy muy ansiosa de volar. Bueno, ahí está. A partir del 2 de octubre, me cuentan que va a empezar el programa de Laurita Fernández en Canal 9 para competir directamente con el Bailando, con el programa de Marcelo Tinelli. El programa de Laurita se va a llamar Bienvenidos a Ganar. ¿Por qué digo que es rara la llegada de Laurita a Canal 9? Porque en algún momento, fuentes de primera mano de Canal 9 me habían dicho que no iba a llegar Laurita porque había sucedido un problema con el presupuesto. A ella le habían prometido. Se lo recortaron. Claro, le recortaron el presupuesto. Laurita, en su vuelta, digamos, de Nueva York, de sus vacaciones, dijo, no, con este presupuesto no es lo que me habían prometido, no lo voy a hacer. Se buscó a José María Listorti, que finalmente no pudo arreglar. Y después me cuentan que entre Cuarzo, que es la productora que va a producir a Laurita en Canal 9, y el canal también, hablaron con la conductora y terminaron convenciéndola para poder hacer el programa. Así que, bueno, finalmente arranca, pero fue un poco raro eso, porque, claro, ella se había bajado del proyecto y después terminaron convenciéndola. Así que, bueno, esperemos que obviamente le vaya muy bien. Sí, y Fantino, ¿cuándo arranca en el 9? Fantino empieza el primer fin de semana de octubre, me parece, pero no está confirmado todavía. Estoy esperando que me digan para saber cuándo va a arrancar. Un programa, la última cena, creo que se va a llamar así el programa. Así que, bueno. Fuerte. Sí, mañana le voy a traer más. Como alegoría, digo. Sí, sí, sí. Termina mal eso, ¿eh? Y ahí hay un traidor, además. Hay un traidor y después... Avísenle que hay un traidor. Sí. Sí. Y para cerrar, tengo los detalles. Perdón, y el conductor de la última cena muere, aparte. No, pero aparte... No, tremendo. Digo, o sea, usted dice última cena, ¿y quién piensa que vamos a seguir con otro tema? Cuidado, digo... Estamos hablando de una de las referencias históricas más importantes del planeta, de la historia. Calabro había dicho que iban a comer, pero digo, si es la última cena el nombre, ¿Fantino, que está en el lugar de Jesucristo, antes de morir? Es una buena pregunta. Se fue a resucitar. ¿Quién va a ser Judas? Se sumó a la fuerza del cielo. Claro. Lo que yo digo es, había una película que se llamaba La última cena y era un grupo de amigos que cometía un asesinato. Quiero decir, ninguna referencia sirve. Yo pondría la antigua... Una buena cena, una de las últimas cenas, la cena de tu vida. Qué sé, reflexionen. Me gusta la propuesta. Sí. Sí, me gusta la propuesta. Tampoco la cena final. Lo dijo Adelgano. Lo dijo Adelgano. Me gusta la propuesta de Goñuelo García, va a seguir interrumpiendo. Bueno, ahí está. Lo que le traía también, porque lo informó Laura Uffal, es detalles del casamiento de Nicole Newman y Manuel Urcera, después del escándalo con los mapuches, ¿se acuerdan? Laura Uffal aseguró que la pareja, finalmente, tomó la sorpresiva decisión con respecto al casamiento. Primero habían decidido casarse en el sur. Sin embargo, en la pirámide de Vaselina habíamos visto la invitación. La pareja trasladará los preparativos a otra estancia de lujo. 500 hectáreas. En exaltación de la cruz, el lugar se llama Monte Chico, es propiedad de Walter Ramírez, un empresario rural argentino. Y por primera vez en la historia, el sitio será alquilado. Así que, bueno, en exaltación de la cruz, finalmente, mucho más cerca que la cordillera, allá en San Martín de los Andes, se van a casar Manuel Urcera y Nicole Newman. Esperemos que no tengan ningún inconveniente, porque se habla de todo, de conflictos de Nicole Newman con su hija indiana, se metió a Urcera en el medio que tenía que ver con ese conflicto. Nicole se encargó de decir que no hay demanda, como se dijo en algún momento, de indiana para ella. No hay denuncia de su hija. Así que, bueno, veremos qué pasa, porque con esta historia, todos los días hay novedades, chicos. Bien, ¿vamos con los ratings? Perfecto. Bueno, los más vistos del sábado, vamos a hacer sábado y domingo, son los siguientes programas. 14.1 para Got Talent Argentina, ayer, 8.7 para Pasapalabra Especial Famosos, 6.4 para Cine del Domingo para Telefe, con Papá es un ídolo, 6.4 para Cine Shampoo en el 13, 6.3 para La Peña de Morphe, 6.3, y 6.0 para Desafío a las B, para Telefe. Y el sábado, lo más visto fue PH, podemos hablar, con 11.1. Ah, y debutó. y debutó con un muy buen rating, 9.6 para Cine del Domingo, con Esperando la Carrosa en Telefe, 5.9 para Cine 13, 5.5 también para Cine 13, porque pasaron un clásico, El Rey León, 5.4 también para otro clásico del 13, con Godzilla versus King Kong, hasta ahí los más vistos del fin de semana. Bien, venga temprano mañana, ¿no? Pero claro, ya le dije a Jorge, mañana me pongo la alarma. 9.5. Sí, perfecto, ahí está. Bien, Juan Echegoyen. Presento este...